Bueno chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de la Legión del Tuya. Y hoy por fin volvemos con los análisis militares. Bueno, primero de todo agradecer tanto a Vicente como a Jimmy la invitación, volver a estar aquí un día más y contaros otro nuevo análisis. Así que muchas gracias y a todos los que estéis viendo o estuvieses esperando un análisis, siento mucho la tardanza, pero por el tema del COVID, tanto a nivel laboral como a nivel personal, pues me ha imposibilitado realmente el poder hacerlo. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo y ya estamos aquí otra vez, listos y preparados para hacer otro análisis. Así que vamos al lío. Bueno, hoy nos toca hacer el análisis militar de nada más y nada menos que Gondor. Bueno, Gondor, antes de entrar en héroes, antes de entrar en bonus y tal, ¿en qué posición se encuentra Gondor actualmente en el juego? Bueno, Gondor es una fracción con la que mucha gente se inicia, yo me incluyo, sobre todo debido a las películas, como podéis estar viendo ahí en el fondo. A todos nos gusta jugar con los gondorianos, jugar con sus héroes, ¿vale? Entonces es la razón por la que muchos hemos empezado con él. ¿Es una buena fracción con la que hay que iniciarte? Desde luego. Vale, aparte de que no es una fracción cara especialmente, es una fracción con la que te vas a pasar muy bien y realmente vas a disfrutar jugando con ellos y pintándolos. A nivel competitivo, ¿en qué punto se encuentra? Bueno, Gondor no es una fracción competitiva, ¿vale? ¿Vale? Tiene unos cuantos puntos negativos que hacen que sea muy difícil para él ganar un torneo o ponerse en unas posiciones altas en la tabla. Bueno, esto no significa que sea imposible, ¿eh? No estoy diciendo para nada que sea imposible, podéis perfectamente conseguirlo. A base de práctica y esfuerzo, todo se consigue en esta vida. Pero bueno, a lo que ámbito global se refiere, hay otros ejércitos que funcionan mucho mejor en el mundo competitivo que Gondor. Pero bueno, vamos entonces a hablar un poco de los bonus, los puntos fuertes, los puntos débiles, etc. Entonces, bueno, el bonus de Gondor. Vale, aquí quiero hacer un paréntesis antes de entrar con el tema de los bonus, o sea, con el tema del bonus de Gondor, perdón. Quiero hacer un paréntesis con el tema de los bonus, ¿sabes? Porque aquí hay mucha... Bueno, he leído que hay bastante queja y hay bastante... No voy a decir llanto, pero sí, ¿vale? Respecto al tema de los bonus. Yo creo que aquí los jugadores tienen un error de concepto, ¿vale? Con el tema de los bonus. Tú cuando juegas una lista, o vamos a decir por ejemplo Gondor, yo cojo Gondor porque tiene esto, 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 esto. Porque tiene lo que me gusta, o tiene lo que yo quiero usar, lo que quiero probar. Aparte de todo lo que yo he escogido para mi lista, tengo el bonus. O sea, el bonus es un añadido. Es una pequeña mejora o un pequeño adiciente para la lista. Nada más. O sea, no es un condicionante de tu lista. No es Gondor mejor o peor con transacción por su bonus. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, para mí el mejor bonus de ejército que hay en la facción de la luz es el bonus de Kazabdun, ¿vale? Que todas las miniaturas en combate repiten los unos para herir. Ese bonus es brutal. A mí ese bonus me encanta. Y sería genial tenerlo en Gondor, ¿vale? Porque ese bonus realmente es muy muy bueno. Pero no por eso voy a jugar yo Kazabdun. No por eso, no por ello Kazabdun es bueno. O sea, Kazabdun es bueno porque tiene tatatatata, tiene todas esas cosas. Y además tiene el bonus. ¿Vale? Entonces, que el bonus no os condicione. O no vayáis pensando en... Es que el bonus tal... ¿Vale? No. Por ejemplo, hay mucha queja sobre todo con los Lorien. Por el bonus de los Lorien. Que todo tu ejército es resistente a la magia. Es verdad que si tú te enfrentas, por ejemplo, a 40 Moranons. O a Legión de Gozmoj o a Azog. Pues, bueno. Pues es verdad que ahí el bonus no brilla. Y no hace absolutamente nada. Sin embargo, si te enfrentas contra Dysenka de Saruman. Si te enfrentas contra... Contra Mordor. Con Nazgul. ¿Vale? Todo tu ejército. Todo tu ejército. Todas las miniaturas. Pueden resistir hechizos. Es que está muy bien. O sea, está muy bien. ¿Vale? O sea, no hay que desprestigiar a ninguna facción por nada de lo que tenga en ella. ¿Vale? Ni siquiera por el bonus. Entonces, ya os digo. Es un añadido. Y que ello no nos bloquee nunca a la hora de jugar o a la celular. ¿Vale? Y ya no me enrollo más. Entonces, bueno. El tema del bonus de Gondor. Las miniaturas con la palabra de Cable de Gondor tendrán un más uno al valor. Esto es muy bueno por dos razones. La primera razón es que, al ser todas las miniaturas, incluya a los héroes. Sería que tus héroes se pondrán en valor 7. En el caso de Aragorn o de Faramir. Y ahora que, bueno, pues que todos tengan más uno al valor. Esto es muy bueno porque en el momento de la desmoralización es menos probable que tus héroes huyan. Incluso nos va a facilitar la hora de cargar a miniaturas de causa del terror, por ejemplo. El otro lado positivo que tiene esto. Que todas las miniaturas, al tener más uno al valor, significa que la infantería también lo tiene. ¿Vale? Entonces, las miniaturas que estén lejos de un resistir o que vaya a intentar parar a un troll. ¿Vale? Por ejemplo. O a cargar a un muerto. ¿Vale? Van a superar el chequeo de valor con mayor facilidad por esto. Entonces, ¿es un buen bonus? Es un buen bonus. ¿Vale? Pero no condiciona mi juego ni condiciona mi lista. ¿Vale? Es un bonus que está ahí. Pues, bueno, es un apoyo adicional. Ni más ni menos. Vamos entonces con los puntos fuertes que tiene Gondor. El primer punto fuerte, yo creo que el más relevante, es que yo tenga una gran variedad de héroes. Tanto Gondor como Rohan son los héroes que más... Uy, los héroes, perdón. Son las tracciones que más héroes tienen. Entonces, en Gondor yo puedo escoger un héroe en base a lo que yo quiero que haga en mi lista. O que yo quiero esto o aquello. ¿Vale? Pues, como tengo muchos héroes, puedo elegir el que más me interese en base a lo que yo quiera que haga en la lista. O como quiera que mi lista funcione. Muy bien. ¿Vale? Es un muy buen punto a favor. Y sin duda es un punto que debemos tener en cuenta. Otro gran punto fuerte que tiene Gondor es el tema de los proyectiles. Nosotros tenemos acceso en Gondor al arco normal de Fuerza 2, al arco de los gondoreros. Y además, tenemos acceso al arco de Fuerza 3, al arco largo de los guardas de la ciudadela. Esto está muy bien porque nos da versatilidad en el ejército. Podría que solo, 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 Cazadum y Moria, fíjate, hablando de ellos, tienen también acceso a estos dos tipos de arco. ¿Vale? Esto está muy bien. Esto está muy, muy bien. Nos va a ayudar mucho, ¿vale? Tener, disponer de diferentes tipos de proyectiles. Pues, yo que sé, a lo mejor sospechas que en el torneo va a haber, bueno, torneo o partida donde va a haber gente con defensa 5. Bueno, pues te pones unos cuantos de Fuerza 3 y que se pongan las botas, ¿no? ¿Veis? Alcámeros, entonces, le da juego, ¿vale? Puedes poner esto o aquello. Otro punto a favor es la gran variedad de infantería que nosotros tendremos. Tenemos 4 o 5 tipos de infantería diferentes, si no me equivoco. Y eso nos viene muy bien a la hora de hacer la lista, ¿vale? Con coger a mí lo que me interese en base a lo que yo necesite. Tenemos acceso a armas de asedio. Esto es muy bueno porque no muchos ejércitos tienen acceso a armas de asedio. Y que Gondor nos venga con 2 está muy bien, ¿vale? Le da un punto a favor de ello. Luego hablaremos de ellas. El otro punto fuerte que tiene es la matriz de alianza. Tiene una matriz de alianza genial, o sea, tiene unas cuantas alianzas verdes, muchas amarillas, muy pocas rojas. Significa que Gondor se puede aliar con prácticamente todo. Nos viene muy bien a la hora de hacer listas locas, ¿vale? Y a la hora de hacer alianzas, pues bueno, alianzas del tipo que sea. Tanto trasfondísticas como, pues yo que sé, como competitivas. En fin, lo que vosotros queráis al final. Bueno, respecto al tema de los puntos débiles. Aquí, a ver, importante, ¿vale? Porque aquí es donde puntualizo el tema de que no es un ejército competitivo. El primero y el más importante es el tema de la fuerza. O sea, tu ejército no va a pasar de fuerza a 3, haciendo que sea muy difícil que puedas aniquilar algunas miniaturas. Generalmente, tanto la luz como la oscuridad, ¿vale? Pues yo estoy dando, no es solo contra oscuridad, contra lo que estoy hablando, quiero decir, sino también contra luz. Prácticamente todo es defensa 6 en este juego. Es verdad que hay cosas de defensa 5. Y bueno, si te prendes la cosa de defensa 5 o menos, prepárate, porque entonces tendrás un dragón. Prepárate, porque tendrás, qué sé yo, un guardián del agua, etc. Tendrás cositas con las que jugar. Pero lo que voy a ver es que te va a costar matar con esta infantería, ¿vale? Va a ser difícil matar con ella, haciendo que sea difícil el tema de filtrar unidades en el campo de batalla. Esto es un problema. Va, es un problema. El siguiente punto débil es el tema de los héroes. A ver, como he dicho antes, al haber muchos héroes, yo tengo un abanico muy amplio a la hora de elegirlos. Pero estos héroes cargan con mucha responsabilidad de tu juego, porque al ser el ejército, un ejército que nos supera a Fuerza 3 y le va a costar matar, es en los héroes en los que recae la responsabilidad de acabar con los trolls, de acabar con los ends, ¿vale? Por decir algo de la luz, o con lo que sea, ¿vale? Al final los héroes tienen mucho que hacer en tu lista y, desde luego, si los pierdes, lo vas a pasar muy mal. No es siquiera que hayas perdido, ¿vale? Porque no es lo que quiero decir, pero pesan mucho en la lista. Pesan mucho en Gondor, que es a lo que me refiero yo. ¿Vale? Entonces, bueno, hay mucho... Tienen mucho que hacer los pobres, que está guay, de acuerdo al lore de Gondor, pero a lo que es nivel mesa, pues bueno. Es un punto más en contra que a favor. Y bueno, el último punto débil que tendría Gondor es el tema de la elección. Esto le pasa como a Mordor. Como yo tengo muchos héroes y tengo mucha tropa, ¿qué cojo? O sea, hay cosas que debería desechar, hay héroes que directamente olvídate, hay tropa que no, que no la cojo, o que es necesaria, es un must. Bueno, eso lo iremos viendo ahora, pero esto realmente es un problema, ¿vale? Porque como tiene tanta variedad la lista, tiene tanta variedad, perdón, la facción, a veces nos va a costar un poco hacer la lista. Nos va a ser difícil coger una cosa o coger otra. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo considero que son los puntos más débiles de Gondor. Bueno, entonces voy a pasar al tema de los héroes. Ahí os he hecho un desglose de los héroes de Gondor. Los héroes que actualmente conocemos en Gondor. Aquí, antes de empezar con toda esta gente, comentaros que han salido las miniaturas de los dos nuevos montalaces. Mablung y... Y no sé, algo como Amborn, ¿no? No sé. ¿Arlung? No, va, yo que sé. Nunca me acuerdo el nombre del otro. Y la verdad es que es una de las razones también por las que están intentando alargar este análisis. Pero es que no salen, no salen los perfiles. A mí la miniatura me da igual, lo que quiero ver es el perfil para poder comentarlo a vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, antes de volver con ellos, voy a decir lo que yo creo que van a tener. Entonces, yo creo que ambos tendrán combate 4 o tal vez uno de ellos combate 5. Uno tendrá tirador experto, ¿vale? Y yo creo que el otro va a tener maestro de batalla. A 5 más o 6 más. Ahí lo dejo. Seguramente me estoy equivocando, ¿eh? No, seguramente sean un par de héroes matados. Pero estaría bastante chulo ver a Gondor con maestro de batalla, ¿vale? Estaría bastante bien. Yo lo agradecería, sobre todo por ver el maestro de batalla en la luz del Señor de los Anillos. Es verdad que lo tenemos en el Hobbit y tal. Pero estaría guay que lo tuviese en alguna miniatura de la luz del Señor de los Anillos. Y bueno, que menos que Gondor, ¿no? Pero bueno, aquí por pedir que no sea, que no sea. Entonces, bueno, os he puesto un poco al final, que es el Hobbit, os he puesto ya aquí un poco la lista o tier, digamos, de importancia de los héroes. Entonces, en base a lo que yo creo que es, solo habría aquí una, yo voy a hacer una miniatura. O sea, solo aquí hay un héroe que no me convence su posición, ¿vale? Y ese héroe es Gandalf. Gandalf el blanco tiene unas peculiaridades que el resto de héroes no comparten con él. Y por eso su posición está para mí entredicho. Y eso que he hecho yo a la lista, pero, qué sé yo. Nunca, nunca sé dónde colocarlo este hombre. Entonces, voy a hacer un análisis un poco particular de él, porque es una miniatura muy especial en Gondor. Y es, sin duda, muy importante. Entonces, bueno, voy a empezar primero con Aragorn el Éxar, con el Rey. Como iba a ser de otro modo. Entonces, bueno, os he puesto ahí un poco el perfil para que le echéis un ojo, ¿vale? Conmigo. Lo ideal sería que tuvieses el libro de ejércitos a mano, para que echéis un ojo también. Pero bueno, qué sé yo. Yo os lo comento igualmente. Entonces, bueno, Aragorn, Rey, vale 225 puntazos. Y viene con la opción de caballo con barda. No tenemos opción de caballo con barda o nada. Una vez vamos a ver el perfil, que es un tío que tiene combate 6. Tiene puerta 4, defensa 7, tatata, ahí lo estáis viendo. Tendría valor 6 más 1, 7, por el bonus del ejército. Y es un 3-3-3. Es un buen héroe, desde luego. A nivel perfil. ¿Qué ocurre con Aragorn? Que para mí es, con diferencia, el mejor héroe de la luz. El más poderoso de todos. Pero además, con diferencia. Y no admití de discusión esto. O sea, no hay ninguno que sea mejor que él. Que no lo hay. ¿Vale? En la luz. Y las razones son las siguientes. Para empezar, Aragorn viene con Andúril. Andúril es una espada élfica. Lo cual ya le da una notoria ventaja contra sus rivales. Y no solo eso, sino que Andúril es un arma que ignora la armadura. O sea, Aragorn va a herir, a herir, siempre a 4 a sus rivales. Y de hecho, al ser un arma de mano y media, puede herir a 3 más. Esto es increíble, porque Aragorn puede herir a Sauron a 3. Sauron tiene defensa 10, que es el único que tiene esa defensa. Y con la fuerza que tiene Aragorn, para si nos vamos a la tabla, necesitaría 6-6-5 para herirlo a Sauron. Y sin embargo, Aragorn se lo puede cargar a 3 es. ¿Ves a lo que me refiero? O sea, es una picadora de carne, este bicho. Aparte de esto, Aragorn viene con un estandarte de base, que es el mismo que se considera estandarte, más lo que he dicho, a 6 WM, que le incluye también a él. Esto es muy bueno, porque a nuestra lista nos está dando un estandarte de un alcance 6, que está genial. Y no solo eso, sino que también le vale a él mismo. Eso significa que Aragorn, con 3 dados, significa que siempre te va a tirar un dado adicional. O sea, Aragorn te va a tirar 4. Es muy difícil que Aragorn pierda un combate por esta razón. Haciendo de él un héroe aún más peligroso si cabe. Y no solo eso, potenciando también al ejército. Es lo que nos interesa a nosotros. Para ser un estandarte de 6 WM está muy bien. Y bueno, Aragorn viene con dos reglas especiales. La primera de ellas es la mejor regla especial del juego, con diferencia, que es la regla especial héroe y poderoso. Esta regla especial, que por eso os he puesto las 3 con el poder, es que Aragorn todos los turnos puede hacer una acción... Bueno, mejor dicho, Aragorn todos los turnos tiene un punto gratis de poder. Eso conlleva que pueda hacer una acción héroeca gratuita, ¿vale? O puede modificar su dado. Esto es... es que es inexplicable, ¿vale? En este juego el poder es muy importante. Porque muchas veces determina la partida, es que es así. Y un héroe que tiene una reserva de poder infinita... ¿Qué os voy a decir? Si es que todos los turnos Aragorn se puede mover. Todos los turnos Aragorn te puede disparar. Todos los turnos Aragorn puede hacer un combate. O sea, es un tío que está constantemente generando amenazas en la mesa. Haciendo que sea una de esas pocas miniaturas en este juego que tú no puedes ignorar. ¿Vale? Porque cuando nos enfrentamos a miniaturas muy poderosas, una de las jugadas más lícitas es intentar ir pinchándola de una manera u otra para que no se mueva, para que no te moleste o para que no te reviente. Pero con Aragorn esto no lo puedes hacer, precisamente por esto, ¿vale? Porque como tiene un punto gratuito, siempre va a hacer algo. Y siempre te va a contar restar. Y ya no te cuento si Aragorn sobrevive en turnos finales del juego. Cuando el poder se ha agotado, Aragorn sigue todo el rato haciendo movimientos, sigue todo el rato tal. O sea, es brutal esta regla especial. ¿Vale? Pero si cabe más poderoso. Fijaros que Aragorn, al tener un arma de mano y media, que me trago yo solo, va a salir a treses. Es verdad que tengo un menos uno en el dado. Pero con mi punto gratuito de poder puedo compensarlo. Alucinante. O sea, alucinante, alucinante, alucinante. Es un r brutal. Desde luego, no hay ninguna queja respecto a Aragorn. La otra regla especial con la que viene, que la verdad es que no la he puesto, porque se me ha pasado. Es la regla del señor de los caballos. Aragorn tiene la opción de utilizar sus puntos de destino para salvar las heridas que se le haga a caballo. Esto es muy bueno si yo quiero mantener a Aragorn a caballo. Es muy malo, ¿vale? Porque es un tipo de baiteo, ¿vale? Es una forma de quemarle el destino a Aragorn, ¿vale? Cuando tú combates contra Aragorn a caballo, pues el caballo tiene defensa 5 con la barda. Es más probable que mates al caballo que ahora hagas una herida a Aragorn. Entonces tú si atacas al caballo, ya haces que Aragorn tenga que gastarse sus puntos de destino. Bueno, fíjate. Que va a defensa 7. O sea, estarías hiriendo con mayor facilidad. Pero bueno, eso ya lo dice el jugador que maneje Aragorn. Pero ahí está, ¿no? Que es lo importante que él tiene la posibilidad de salvar al caballo, ¿vale? Mantenerse y mantenerse en él. Que hace que sea un héroe más peligroso todavía. Vale, por último comentar que Aragorn tiene acceso a todas las acciones heroicas del juego. A excepción de la canalización heroica, porque no es un mago. ¿Esto qué significa? Que Aragorn siempre te va a hacer una marcha. Aragorn te puede hacer resolución heroica. Puede hacer fuerza heroica. ¿Vale? Es verdad que con la espada llere a lo que le da la gana. Pero yo que sé, a lo mejor te la rompen. Con un romper de estos... De los chamanes de Gundamard. ¿Qué sé yo? ¿Vale? O sea, el tema es que el tío la tiene. O sea, él tiene todas las acciones heroicas. Significa que es un héroe que puede responder a todo. O sea, es un héroe muy, muy, muy polivalente. Y es un héroe que no puedes ignorar nunca en la mesa. ¿Vale? Precisamente por eso. Porque aparte de que él es potente, potencia el ejército. ¿Vale? Le ayuda mucho a moverse. Le ayuda mucho al tema disparo también. Le ayuda al tema magia. Haciendo resolución heroica. Me dirás. O sea, genera que A6 de él. Todos tengan un dado gratuito para resistir la magia. Está alucinante. ¿Vale? Bueno, el tema combates heroicos, etc. O sea, este hace lo que le da la gana en la partida. Haciendo de él una miniatura brutal. Y es que sin duda es el mejor de la luz. Es que no hay nadie que se equivalga a él. Es verdad que es muy, muy caro. Pues son 240 con el caballo. Pero es que los vale. Aragorn vale el coste de puntos que tiene. Desde luego, el perfil de un rey. Sin duda. Vale, vamos con el segundo héroe de Gondor. Que es ni más ni menos que Boromir. Bueno, Boromir genera los ejércitos de Gondor. Realmente en el perfil pone capitán de la Torre Blanca. Pero me gusta más ponerle esto. Bueno, Boromir genera los ejércitos de Gondor. Ahí tenemos el perfil. Vale, que realmente estáis viendo que se asemeja bastante a Aragorn. Salvo la diferencia de los puntos de poder. Bueno. Boromir es, con diferencia, el mejor héroe de la luz en relación puntos eficiencia en mesa. ¿Vale? O sea, Boromir vale 160 de base. Ahora va a hablar del tema de las opciones. No hay ningún otro héroe que por ese coste sea mejor que él. Es que no lo hay, eh. O sea, podéis ponerlos a buscar. No hay ningún otro héroe que por ese coste sea mejor que él. Porque siendo un héroe, con los atributos que nos viene, o sea, por 160 puntos, es que es un pepino en la mesa. O sea, y desde luego es una amenaza brutal. Además, aparte de ello, Boromir viene con bastantes opciones de equipo. Bueno, que eso es la diferencia, por ejemplo, de Aragorn. Boromir puede a caballo, le podemos poner lanza, le podemos poner un escudo, e incluso le podemos poner un estandarte que es mejor que el de Aragorn. Entonces, este tío es alucinante, la verdad. O sea, es igual que Aragorn, un peligro en la mesa. Una miniatura que tu rival no va a poder ignorar. O sea, le guste o no, a este se lo come. ¿Vale? O sea, tú por encima de Boromir no vas a poder pasar. Ese es el problema que hay con este personaje. ¿Vale? No vas a poder, quiero decir, ignorarlo. ¿Vale? Porque tu rival lo juegue de una manera o de otra, le va a poder sacar provecho a este tío. Por eso es un héroe muy, 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 muy bueno. Entonces, ¿qué razones me llevan a mí a pensar que es un héroe potente? Aparte de lo que os acabo de comentar, por ejemplo, es el tema de los puntos de poder. Boromir viene con seis puntos de poder. No hay ningún otro héroe en este juego que tenga más puntos de poder que él. O sea, seis puntos de poder es mucho poder. Esto conlleva varias cosas. Primero, el hecho de que tenga el mismo poder que dos héroes a la vez hace que sea muy, muy importante a la hora de hacer tu una lista. ¿Vale? Porque te trae mucho poder. Es que es muy, muy bueno esto. Por eso digo que se asemeja un poquito a Aragorn. Aunque Aragorn es verdad que tiene una reserva de poder infinita. Sin embargo, al tener estos puntos de poder, tantos puntos de poder, mejor dicho, Boromir accede a, digamos, a un rango que el resto de héroes no puede acceder. Que es el hecho de que Boromir puede, puede, de hecho es el único, que puede ejecutar a otro héroe de un golpe. O sea, con esa cantidad de puntos de poder, Boromir puede asegurarse de meter todas las heridas. Esto no lo puede hacer ningún otro héroe. ¿Vale? Es decir, gastarse cuatro puntos de poder y meterte cuatro o cinco heridas. Y vamos, te vas al maletín, pero increíble, ¿vale? Y eso solo lo puede hacer él. ¿Vale? Que es alucinante. O sea, el tío si quiere te mata. Que es lo espectacular que tiene. Entonces, más cosas aparte del tema de los puntos de poder, es el tema de su estandarte. Que aparte de tener el mismo alcance que el de Aragorn, potencia el ejército. Es verdad que el de Aragorn lo hace, pero este lo hace de una manera específica. Especial, porque al estar a seis sume de él, todo el ejército de Gondor obtiene un más uno al combate. Esto no le afecta a los héroes, ¿vale? Aquí a veces hay la duda. A los héroes no les afecta, pero sí al ejército. Entonces, pongamos el caso de que yo tengo guardas de la ciudadela, guardas del patrón manantial, que tienen combate cuatro de base, ¿vale? Pues con este tío se ponen combate cinco. O sea, realmente este estarías enfrentando a elfos. Aparte de esto, el estandarte le vale a sí mismo, haciendo que Boromir se ponga con combate siete. Esto es que es genial, ¿vale? O sea, es genial. Hace de él un problemón, ¿vale? Hace de él un problemón a la hora de jugar. Y hace que una infantería básica, como es la de Gondor, se convierta a una infantería de élite. Alucinante. O sea, desde luego, el tío, chapó. Bueno, aparte de esto, Boromir viene con... Bueno, no es una regla especial. No sé, yo he puesto regla especial porque me apeteció. Realmente es una pieza de su equipo, ¿vale? Que es el cuerno de Gondor. El cuerno de Gondor funciona de una manera. Y es que cuando él se encuentra en inferioridad numérica 2 a 1, sin contar los apoyos, Boromir puede hacer su cuerno de Gondor. De tal manera que el rival tendrá que hacer un chequeo de valor con la miniatura que el rival designe. Solo faltaba que lo designase Boromir. Ya sería, vamos, la leche. En caso de que fallase el chequeo de valor, Boromir ganaría automáticamente el combate. Y te daría para ir. ¿Eso significa que él es la única miniatura del juego que te puede ganar un combate sin tirar los dados? Sí. Es justamente lo que significa, ¿vale? O sea, el tío tiene la posibilidad de ganarte en combate sin tirar los dados. Y eso es brutal. O sea... Genial. O sea, pero genial. Una miniatura absolutamente espectacular. Entonces, bueno, ¿por qué digo yo que es un héroe polivalente? Al poder llevarlos yo a caballo, al poder llevarlos yo a pie o poder meterlos de estandarte, es un héroe que funciona en todos los puntos del ejército. Puedes ponerlo tanto a la vanguardia como a la retaguardia, como a caballo, como a... O sea, puedes ponerlo donde quieras. Puedes utilizarlo de punta de lanza como héroe ofensivo, como héroe defensivo, como héroe de apoyo. Funciona en todas partes, ¿vale? Y tu rival no va a poder ignorarlo, que ese es el problema, ¿vale? Que genera Boromir en la mesa. Entonces, es un héroe espectacular, sin duda. O sea, no hay duda de lo que es el segundo en Gondor detrás de Aragorn. Aragorn para mí está por encima, por el tema de Andúril. Ni siquiera por el punto gratuito, sino por Andúril. O sea, el hecho de ir a cuatros o a treses hace que sea mejor que Boromir. Solo por eso. ¿Vale el resto? Pues bueno. Solo por eso, para mí, ya es mejor... Ya es mejor Aragorn. Pero sin embargo, desde luego, este héroe es espectacular en mesa. Es espectacular jugar con él. A mí me encanta jugar con él por dos razones. La primera es que es mi personaje favorito en el Sebas Anillos. Y me encanta su historia, me encanta todo lo que conlleva él en sí. La importancia que tiene él en su reino. Y aparte de eso, porque jugarlo en mesa es divertido. Porque funciona muy bien. Y es un placer personal el poder utilizarlo. Entonces, bueno. Boromir 2. Es bueno de Boromir. Bueno, el turno del siguiente héroe sería Gandalf. Pero no lo voy a hacer ahora. ¿Vale? Lo voy a hacer después. Porque quiero dedicarle... Él merece sus... Es que merece minutos en particular a Gandalf. Entonces no lo voy a hacer ahora. Voy a hacer el siguiente héroe que yo considero que es el más importante después de estos supuestos tres. Vale, y ese héroe es nada más y nada menos que el Senescal de Gondor, Denethor. Bueno, aquí supongo que todos estáis pensando que se me ha ido la olla. Y no faltos de razón. Sin embargo, Denethor le pasa algo bastante curioso. Y es que es un héroe muy infravalorado en este juego. ¿Vale? Debido al perfil que tiene. Tiene un perfil, bueno... Malillo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, Denethor se puede convertir en un arma mortal para el rival y hacer que sea muy determinante en el juego. De hecho, Denethor es una de las pocas miniaturas en todo este juego que puede hacer cambiar el estilo de juego de una facción. ¿Cómo funciona esto? Bueno, Denethor vale 35 puntos, vale poquitos puntos. Aparte, él cuando está en la lista necesariamente tiene que ser el líder, a menos que esté Aragorn. Lo cual no tiene mucho sentido porque Aragorn es... Aragorn y Denethor no cuadran en tiempo, pero bueno. Entonces, al ser el líder, él puede comandar 15 miniaturas al ser de valor. Entonces, a lo que voy es que Denethor puede, entre comillas, si haces una lista alrededor de él, puede petarte la mesa. O sea, Gondor se puede jugar a modo horda con él. Si yo cojo a Denethor, y obviamente a los chiqui héroes, por decirlo de alguna manera, o a los héroes que valgan pocos puntos, puedo hacer una lista que contenga entre 60 y 70 miniaturas de Gondor. O sea, jugar a una horda. Esto es alucinante, o sea, pero alucinante. Por eso me sorprende que nadie lo juegue. Entiendo que el perfil es malo y que, bueno, pues obviamente muchos prefirimos llevar a Boromir o Aragorn, pero no por ello Denethor es malo, sin embargo yo a Denethor no lo he vuelto a ver, ¿vale? Y es una miniatura que yo he jugado mucho al principio, la verdad. Me trae buenos recuerdos por eso. Entonces, bueno, el tema de la lista que os comento con él. Tú si te gastas una lista con este tío y pones a 55 tíos de chapa 7, es que hay igual lo que traigas, ¿vale? O sea, a 55 tíos de chapa 7 no te los quitas ni de coña, pero ni de coña, ¿eh? Estoy hablando de una lista de 800 puntos, más o menos. Es que no, ¿vale? O sea, no. Es que no te bajas ese ejército, que es a lo que me refiero yo. Entonces, bueno, hace que sea interesante jugar con él a la hora de plantear una lista. Lógicamente, si tú metes a Denethor con héroes de coste alto, pues a ver, obviamente la lista se te va a bajar. Pero bueno, ya es respecto al planteamiento que tú quieras hacer. Entonces, ¿qué más podemos contar de Denethor? Denethor tiene un perfil que realmente, aunque sea un perfil malo, es un perfil bueno. ¿Por qué? Porque tiene el mismo perfil que su hijo ahora mismo. O sea, es un tío que tiene combate 5, tiene fuerza 4, tiene dos ataques. Es un buen héroe en combate. No os va a fallar. Dadle un apoyo y veréis lo bien que se porta. El tío, desde vos se limpia, vos os lo gáis, ¿eh? Os lo digo. Pero lo malo que tiene Denethor es que no tiene puntos de poder. Está pelado. Tiene tres puntos de destino y no tiene puntos de voluntad. A ver, esto cuadra bastante con este personaje por los tiempos en los que él está gobernando. Él sabe la que se le viene encima. Y esta también es una de las razones por las que tiene ataques de locura. Que es algo que está, la verdad, bastante chulo. Le da mucha vida al personaje. Denethor, todos los turnos, antes de que tú lo muevas, tiene que hacer un cheque de valor. En caso de que Denethor falle, mejor dicho, voy a decir superé, falle el cheque de valor, la miniatura será desplazada por... Bueno, desplazada no, de hecho, ¿qué leches? Pasará a ser controlada por el bando de la oscuridad, con una única excepción. Y es que la luz no puede hacer tiradas para allí contra Denethor. Porque Denethor en ese momento no está en sus cábalas. Entonces, esto sumado a lo que os acabo de decir, de que tiene unas estadísticas bastante buenas, significa que Denethor te puede matar unos cuantos gondorianos. Es lo malo. Y no solo eso, te puede atacar un héroe por la espalda y se puede cargar un héroe. O sea, ¿ves a lo que me refiero? Es un arma de doble filo en ese sentido. Entonces aquí es donde el bonus del ejército nos ayuda un poquito, porque al darle un puntito más de valor, jugaría que este hombre tiene 5 y se pondría en 6. Y eso, más 3 puntos de voluntad, bueno, pues nada, a ver si no os falla el chequeo. De todas maneras, si por lo que sea os encontráis una lista que tenga nathbool, pues bueno, tened en cuenta que el nathbool vaya por este hombre como si no viera mañana. Pero macho, es que es algo que te has arriesgado jugando con Denethor. Bueno, no pasa nada, oye, es lo que hay. El chaval hace lo que puede con lo que tiene. Bueno, Denethor genera dos reglas en sus hijos, en Boromir y en Faramir. En el caso de Boromir, si Boromir se encuentra en el ejército de Denethor, Denethor automáticamente superará todos esos chequeos de valor, mejor dicho. Esto tiene bastante sentido porque Denethor deposita en su hijo mayor toda la esperanza que queda de Gondor. Y la otra regla especial que da, en este caso a Sosun-Hamin, a Faramir, es que Faramir obtiene la regla de coraje, o sea, superaría todos los chequeos de valor, y tendría que cargar siempre que fuera posible, en un intento de ganarse el favor de su padre. Es otra regla que cuadra bastante, pero si la comparamos con la de Boromir, pues que la de Faramir, es que pierde mucho. O sea, realmente no es una regla buena para Faramir, porque lo que hace es que mantiene a Faramir todo el rato en combate. Y aunque Faramir no es un mal guerrero, puede generar eso, puede ser un problema. Puede ser un problema muy, muy gordo para él. Pero bueno, Denethor, vale Denethor, una miniatura super enfragredada, pero que la verdad es que es una miniatura que vale la pena dedicarle unos minutillos, y desde luego tiene una alta posición, para mí, en Gondor. Precisamente por todo lo que os acabo de comentar. Bueno, pues justamente hablando de Faramir, le toca el turno a él, el bueno de Faramir. Vale, con la llegada de Gondor en guerra, llegaron dos héroes, Urin e Ingold. Bueno, Urin es un héroe que se asemeja mucho a Faramir en relación puntos, y en relación a perfil, etc. Son bastante similares. Entonces, una de las grandes preguntas que se hizo, bueno, la comunidad en general, pero vamos, sobre todo los jugadores de Gondor, es qué debería escoger, a Faramir o a Urin. ¿Cuál es mejor? O sea, ¿hay alguna diferencia brutal entre ellas que me haga decantarme entre Faramir o Urin? Bueno, vamos a verlo, vamos a ver sus perfiles y vamos a discutir sobre ello, que es para lo que estamos. Bueno, Faramir es un héroe que tiene tres puntos de poder, tres puntos de voluntad y dos destinos. Hace que sea un héroe resistente, está bien. Como tiene mucha opción de equipo, en este caso me recuerda bastante a Boromir, me recuerda mucho a su hermano, porque puede ir a caballo, puede llevar lanza, puede llevar arco, bueno, Faramir no puede llevar arco, pero bueno, Faramir puede llevar arco, estaría genial que puede llevar arco largo, sería espectacular. Puede llevar escudo, armadura pesada. Es un tío que se puede poner en defensa 7 con caballo y lanza de caballería. No es ninguna coña, es un buen héroe en combate. Y de hecho, igual que su padre, es súper infravalorado por los demás. Entonces, esto tal vez tengamos la culpa nosotros, porque a habernos visto las películas, porque en el libro Faramir no es así, pero a habernos visto las películas, claro, es que Boromir está a otro nivel. Pero vamos, a lo que es el nivel de juego, Faramir es una buena miniatura, funciona bastante bien, y es verdad que intentando darle un poco de alegría, dándole un punto de voluntad y otro punto al valor, de eso se pondría valor 7 con el bonus. Pero igualmente se queda, para mí, un poco cojo, ¿vale? Le hago una regala de Benethor, que es la que os acabo de comentar, que no volveré a comentar, por no repetirme. Entonces, ¿qué le pasa a Faramir? Que a Faramir le falta algo. Es un héroe que a mí me gusta mucho, ¿eh? Es un héroe que la verdad es que veo bastante poco como jugador de Gondor. De hecho, así para que os hagáis una idea de vosotros, lo juega Vicente, cosa que yo celebro. Vicente aquí del canal, por supuesto. Es algo que yo celebro, porque realmente Faramir es un buen héroe, ¿vale? Pero es que es eso, es que está muy infravalorado. ¿Qué haría yo con Faramir? Le daría un punto más de ataque, por ejemplo. O le daría resistencia a la magia, o espíritu fortalecido, rollo Glorfindel, qué sé yo. Le daría algo, le falta algo a Faramir, le falta... no sé, le falta algo. Es que es lo que le mata a este personaje. Sin embargo, es una buena miniatura para el coste de puntos que tiene, ¿vale? Que sea a lo que yo me refiero. Desde luego, es una miniatura que suele dar la sorpresa. Bueno, y vamos con Uring. Uring es un héroe que tiene 3 de poder, 1 punto de voluntad y 1 punto de destino. Bueno, ahí ya vemos una pequeña diferencia. Uring posee una espada afojada con maestría. Debe ser la única en Mordor porque... Porque solo la tiene él y... Y eso lo proporciona siempre un más uno para herir. Aparte, Uring puede ir a caballo. Va a hacer que sea una miniatura... Oye, ir a caballo siempre es una buena opción. Aparte de esto... Bueno, en perfil de eso me saco iguales, ¿eh? Dos ataques, combate 5, etc. Aparte de esto, las reglas especiales de Uring son dos. La primera es la de línea de mando, que es la mejor regla especial que tiene. Y es que si en tu ejército hay un líder que tenga la palabra clave Gondor, por ejemplo, fíjate, Imrahil, ¿vale? Fíjate, Imrahil que es Feudos, pero tiene la palabra clave Gondor. Se activaría también esta regla especial o, bueno, cualquier otro héroe, ¿vale? Cuando muera ese líder, ¿vale? Por ejemplo, Imrahil o Aragorn, no hay igual, es que queráis poner que sea de Gondor. Uring toma el mando, ¿vale? Y entonces, a la hora de puntuar, ¿vale? En escenarios en los que tú tienes que matar o herir al líder. Si te has cargado al líder, no cuenta si está Uring, ¿vale? Esto hace que también tengas que matar a Uring o también tengas que herir a Uring. Esta regla es muy buena porque estás atacando directamente a los puntos de tu rival, ¿vale? Hace que esta miniatura sea muy competitiva, ¿vale? De hecho, me gusta mucho esta regla, me parece muy, muy buena, precisamente por esto. La otra regla especial que tiene es la de defensa del rey, que es que a 3 sube, si no me equivoco, de Denethor o de Aragorn, mejor dicho, Uring gana coraje y se considera que está dentro de un estandarte. Entonces aquí me diréis, bueno, pero Aragorn ya es estandarte, entonces, ¿qué sentido tiene esto? Pero bueno, aquí funciona un poco como Señor del Oeste, o sea, supongamos que Uring tea dos dados, ¿vale? Yo repito uno por el estandarte de Aragorn y repito otro por la regla especial de defensa del rey, ¿vale? Entonces, bueno, es un añadido, ¿vale? Igual que en Señor del Oeste, pues bueno, tú tiras un dado por Señor del Oeste para repetir el combate y luego repites otro por el estandarte. Está bien, es un añadido. Pero sin más, en comparación con la otra regla especial, es bastante mejor la otra regla especial, ¿vale? La de línea de mando. Entonces, bueno, la pregunta del millón, la pregunta que se hace toda a Gondor es... ¿Con quién me quedo? ¿Con Faramir o con Uring? A ver, la regla especial de Uring, la de línea de mando, es muy buena. Que Uring siempre tengo más uno para ir, desde luego, es muy bueno. Sin embargo, Uring tiene un punto a favor, que es el punto de quiebra de este personaje, que es la defensa, ¿vale? Es muy bonito pensar que la de línea de mando pasa a él en caso de que muera el líder, pero ¿qué defensa tiene Uring? O sea, ¿qué supervivencia tiene Uring en el campo de batalla? Es que tiene defensa 6. Es que... muere, ¿eh? O sea, muere, os lo juro. A mí me ha muerto de veces... Que ni ya ni sé, el pobre chaval. Al tener un punto de destino y tener defensa 6, prácticamente toda la oscuridad, o sea, tiene oscuridad en este caso, tiene fuerza 4. Entonces, a la que pierde un combate este pobre desgraciado, le meten dos heridas y se va el maletín de cabeza. Entonces, pues bueno, a mí es un punto muy negativo para Uring. Y el punto negativo que tiene Faramir es la... La... La regla especial del TNZ, que es que... Que es que no. Es que está arreglada... Está arreglada, ¿no? Y que... Y que le falta algo a Faramir. Vale, le falta... Pues eso, un punto más de ataque, sería la leche. Entonces, ¿con cuál me quedaría yo de los dos? Bueno, yo me quedo con Faramir, claramente, ¿vale? O sea, me quedo con Faramir de lejos. Lo siento a los que hayáis votado Uring. Me quedo con Faramir de lejos solo por una razón. Y es que Faramir tiene acceso a la defensa 7. Y Faramir tiene dos destinos. Y tres puntos de voluntad. O sea, Faramir es más probable que te aguante en la mesa. Porque es verdad que tú, con la línea de mando, con la regla especial, es verdad que si te muere tu líder, Uring pasa a ser el líder. Pero Uring, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar en quinta fila? Uring, para las estadísticas que tiene su perfil, mejor dicho. Para el perfil que tiene, tiene que ir al combate. Entonces, entre ellos. Y empezaríamos por Ingold. Bueno, Ingold llegó con la marea, como quien se diría. Llegó con contra en guerra. E Ingold es... Es sin duda, el mejor de todos los héroes que hay a partir de ahora, ¿vale? O sea, por detrás de Uring, va Ingold. A Marta aquí, pues lo que he dicho antes, no hay discusión. O sea, lo de Ingold, buah, brutal. Este personaje es la leche. Es un personaje que tiene unas estadísticas, sin más, ¿vale? Viene con combate 4, viene con defensa 7 de base, aparte de que tiene Shield World. Tiene la posibilidad de ponerse en defensa 8, siendo la única miniatura de Gondor que tiene esta defensa. Y, aparte de tener un golpe rico que para mí no merece. No debía ganar el opuesto golpe rico. Tiene una defensa loica que está bien, pero golpe rico, tío, no se lo pongas. Viene con la regla especial de... Guau, pantalla azul, no sé qué nombre es. No sé cuál nombre tiene. Pero lo que hace es que a 3 UMS de Ingold, los guerreros de Gondor... Bueno, las miniaturas, mejor dicho, de Gondor, no se retiran si pierden el combate. Esto es... Me voy a decir brutal, pero es que realmente es, mejor dicho, determinante. Por dos razones. La primera, mantengo la defensa 7 de la falange. La leche. O sea, el Morano, por ejemplo, o el Uruhai, sigue yendo a 6. Es que ya solo por eso, macho. Y aparte de eso, en muchos escenarios, como por ejemplo, Hold Ground o Captura y Controlar, en las que tú necesitas mantener una posición o capturarla, URING, Ingold es determinante porque Ingold te genera un tapón o un cuello de botella por el que tú no vas a poder pasar. Al estar Ingold colocado, Ingold, aunque pierda el combate... Bueno, Ingold es los que están a 3 y 3, semejante. Eso son 6 más Ingold, son 7 tíos. Una línea de 7 tíos que nunca se va a retirar. Son una línea que te está empujando, aunque la línea pierda el combate, manteniendo la defensa 7. O sea, es una regla especial alucinante. Es una regla especial buenísima, pero buenísima, buenísima, buenísima. Y ya os digo, para mí, aparte de esta regla especial, macho, no le ponga golpe. O sea, tiene golpe, tiene defensa y tiene esta regla. Es que está en esta posición por todo lo que le ha metido, pero para mí, yo no hubiese puesto golpe, sin duda. Pero bueno, ya os digo, es una buena miniatura y, desde luego, aparte es una miniatura muy bonita, funciona muy bien en el ejército de Gondor. Lógicamente, el tema del Sheerwold es cuando yo tengo dos tíos a mi lado, o sea, un tío y un tío, que también te dan el escudo, ¿vale? Que también a veces hay dudas, si estoy tumbado o no cuenta, etc. Bueno, pasamos al siguiente héroe medio, que a mi parecer, es el más importante, que es Madril. Madril, el pobre hombre, el pobre hombre. Madril es un héroe que, lamentablemente, tiene combate 4. Yo le hubiese puesto combate 5 a este chaval, pero bueno, qué sé yo. Por nada, combate 4, ¿qué le vamos a hacer? Madril está aquí solo por una razón, y es la regla que tiene. Tiene más regla especial que... Ay, que este oro, ¿cómo se llama? ¿Guritz? ¿Puede ser? Y voy a decir Duropuls, pero eso es de moria. Guritz, yo creo que es Guritz. Que es que en escenarios de despliegue, de dado, por supuesto, como por ejemplo torpeño de batalla, o yo qué sé, qué que sea, la partida de guerra de Madril tiene un más menos uno en el despliegue. Una vez que Madril esté en la mesa, genera un más menos uno en el resto de partidas de guerra. Esto es... Bueno, no, es que esto es determinante, ¿vale? A la hora de colocarte en este tipo de escenarios, por ejemplo, que sales a dado, ¿vale? Por ejemplo, si tú llevas una partida de guerra con Denethor, Tío, Denethor no tiene poder, o sea... Que si ha sacado un dos macho, Denethor se va a la esquina y te lo come entre dos faranjes de Urohais. ¿Veis a lo que me refiero? Entonces, es una regla especial muy buena. Claro está, que está condicionada por el escenario. Pero bueno, ahí está, ¿no? El chaval hace lo que puede. Madril viene con un arco, y con mucha ilusión por no morir, porque aparte de eso, el resto de las estadísticas que tiene son bastante nefastas. Bueno, le toca el turno a Irolas. Irolas, la gran interrogación. Irolas es un héroe... Bueno, es un héroe que tiene las estadísticas buenas. De hecho, la posición que tiene es por el combate solo, ¿vale? Tiene combate 5, tiene defensa 6 en el juego, y tiene una regla especial que se llama en defensa de la ciudad blanca. Mira, está en Rolas y Hérna 6. La regla lo que hace es que se puede escudar sin escudo, y si gana combate puede hacerte un golpe de fuerza a cuadro. Está muy bien, ¿vale? Para generar chapa, más chapa. Pero por lo que vale en puntos, yo antes me cojo a Ingold. Por eso os he puesto en lo de aquí sentido. Es que yo juego con Irolas bastantes veces, y no cumple ninguna función realmente de una manera eficiente, quiero decir, dentro de una lista. Porque ¿para qué vale este tío? O sea, ¿lo haces para tener chapa? Para eso pongo a Ingold. ¿Lo haces para mantener una posición? Es que antes que eso me cojo a otro héroe. Sinceramente, ¿eh? Entonces, Irolas le cree falta. Es verdad que tiene bodyguard, pero con el masona al valor de Gondor. ¿Qué sé yo? Dale un caballo a este pobre de hombre. Por ejemplo. Porque aparte no tiene golpeoico, tío. O sea, si me pones un tío de combate 5, que sería el único de los héroes medios que lo tienen, yo que sé, dale un caballo. O dale golpe. Y dale golpe a Ingold y pones el Irolas. Y a Irolas le das un caballo. Y ya Irolas, cuidado. ¿Vale? O haz que sea el único héroe que se pueda escudar a caballo, por ejemplo. Yo que sé. Dale algo. Este me da la sensación de que lo sacaron por sacar un héroe y quedó ahí en el olvido. Y luego yo no lo he visto en mesa, ¿eh? O sea, la verdad es que lo he visto en mesa es porque yo lo he jugado. Porque en contra no me he encontrado nunca. Lo cual es una pena, sinceramente. Pero bueno. Y el último de los héroes medios es el bueno de Sirion. Sirion. Joder. Sirion, aquí va dando un paréntesis, es... A Sirion yo me lo llevé al ETC y me lo llevé a la Ardacón. Porque a la hora de hacer la lista me faltaba la posición para un héroe. Y no sabía qué voy a meter. Y metí a Sirion por darle una oportunidad a él. Ya estáis viendo qué pelo que había. Le di una oportunidad a Sirion y la verdad es que no me defraudó. El tío se portó como un campeón y cumplió la función que yo quería que cumpliese dentro de la lista. Sin embargo, fijaos que igualmente lo he puesto en última posición, ¿vale? ¿Por qué se debe esto? Aquí tiene combate 4. Es verdad que viene con un golpe heroico, pero claro, teniendo combate 4 voy a necesitar un 6. O sea, me tendría que sacar un 6 para ponerme en combate 10 o un 5 para ponerme en combate 9 y hacer que sea un peligro. Qué sé yo. La realidad especial con la que viene Sirion es que tiene un más 2 para el valor a la hora de cargarme a todas las causas en terror. Esto es muy bueno porque tendría un más 3, más el bonus del ejército para pinchar cosas. El rollo, pues me quito un troll, me quito... yo qué sé, ese número en el que me está molestando, etc. Vale, está muy bien. Es una mini bastante chula y como se puede estar ahí es un tanque de potencia. ¿Le falta defensa heroica? Pues, tal vez. Pero bueno, es una miniatura para lo que vale, que son 55. Qué más, qué más vas a perder. Es que, pobres, pobres hombres. Bastante, bastante hace el pobre desglaceado. Bueno, pues pasaríamos entonces al tema de... de lo que yo he denominado héroes menores. Por ponerlo en su nombre, más que nada. Empezaríamos por Beregond. Beregond es un héroe que, fíjate, que para lo que vale, que vale 30 puntos, éste puede ir a caballo. Qué lástima que ninguno de los anteriores pueda. Entonces, bueno, Beregond tiene la regla de bodyguard, que significa que no chequea mientras se ha tirado este vivo. Viene con arco largo y aparte jugaría que dispara 3 más y con un punto de poder hace que sea un arquero bastante bueno. Pero aparte, esto, poco más. O sea, estos héroes, este grupo de héroes que os he puesto aquí, estos tres, son héroes que en un mal combate van a morir. Es así. Si fíjate eso que son héroes que hay que poner en tercera fila, pues... Pues sí, realmente sí. O sea, a Beregond te interesa dejarlo atrás para hacer el movimiento de héroe cuando te interese. O, yo que sé, mandarlo con la caballería y asegurar que haga un movimiento en un momento determinante. Para suicidarlo, para hacer lo que tú quieras que haga el chaval este, ¿vale? Pero bueno, no esperéis tampoco demasiado de esta gente porque es que... Es que para lo que valen. Bueno, el siguiente sería Pippin que es un héroe también súper enfragrado que yo no he vuelto a ver. O sea, el Pippin no lo veo. El Pippin de Gondor, me lo quiero, ¿eh? Porque el Pippin normal lo he visto con la compañía. Pero el Pippin de Gondor, que va, que va, no lo veo desde el año del fuego. Sin embargo, es un héroe que también puede brillar porque en ese momento determinante puede hacer un movimiento, puede hacer un combate, puede hacer algo que moleste al rival. Tu rival va a decir, va, mira, Pippin, ¿a dónde vas a ver si Pippin no vale para? Pero Pippin lo cierto es que puede hacer algo en algún momento determinante. Y está ahí, sin duda. Es un punto poder andante, puedo decirlo de alguna manera. Y por último, llegamos a la leyenda viviente, a Damrod, el verdadero MVP, el hombre más deseado de Gondor. Damrod es el héroe que más perjudicado se vio con el tema del cambio de los tíos de héroe. Damrod pasó a ser un héroe de... un héroe menor, madre mía que no me salía, y hace que pueda con las unas seis unidades. Entonces Damrod, pues bueno, lo único que puedo decir bueno de él, puedo decir algo, es que tiene defensa 5 en comparación con el resto de montalaces, pero como has dicho antes, tanto Damrod como Pippin como Pippin son héroes que si falle un combate pueden morir. Con un único punto de destino y una única herida, es que a mí me han muerto muchas veces de un golpe, es que... ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a pedirle a estos pobres hombres? Es que... qué sé yo. Son héroes, pues eso, menores, que están ahí para hacer el movimiento y morir, fin. O están ahí para hacer no sé qué y palmarla. ¿Vale? Y sin más. Bueno, pasaremos ahora por fin al tema de los ebes sin nombre, como lo he catalogado yo, en los que se encuentran los reyes capitanes y el caballo de la torre. A ver, el tema de los reyes. A ver, mmm... Los reyes de Gondor tienen un penalizador a hacer la lista y es que si tú pones un rey de Gondor no puedes poner ninguna otra miniatura con nombre en el ejército. Vale. Te lo compro. Pero si haces eso, entonces que el rey de Gondor sea un 3-3-3 con golpe eróico y 3 ataques y 3 heridas. ¿No? Sin embargo, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos un Tiaco que tiene que es un 2-1-1 es verdad que tiene las opciones de equipo de caballo, lanza, etc. Es un Faramir realmente con menos poder, menos punta, menos destino y con ese acceso al golpe al golpe eróico. Bueno, si tiene golpe eróico. Caray, pues ahora mismo jo. Pues no, no estoy seguro si tiene golpe eróico. La verdad es que no creo creo que no, ¿vale? Pero puede que sí. Puede que sí. En cualquier caso, ¿vale? Y no era el tema del golpe eróico que voy a dejarlo porque no recuerdo. Tiene dos puntos de poder, macho. O sea, si tú quieres jugar un Gondor de los series escales, que mola, ¿vale? Está guay que juegues un Gondor de los series escales porque me está escapando la lista, no puedo llevar héroes con nombre, entonces hazme que el rey tenga 3 de poder. O sea, hazme que sea un 3-3-3 y le das 3 ataques. Deja de dos heridas si quieres, de 3 ataques, yo qué sé, haz que sea un líder de la lista, si no me estás haciendo que sea un matado. Es que es así, es así. Entonces, ¿quién me cojo, al rey o al capitán? Pues al capitán. O sea, si incluso te hicies una lista basada en reyes, en los escales, te coges capis y alías con roja. Y fin. Y se acabó. ¿Por qué? Porque el capitán y el rey la única diferencia que tienen es que tienen uno más de combate al rey. Pero realmente el capitán de Gondor tiene acceso al mismo equipo que el rey. Bueno, el rey no sé si puede llevarlo. A lo que voy. Capitán o rey. Capitán. Aparte porque el rey te lo capa, el rey tiene unos atributos que le pasa un poco como al rey de Kant. El rey de Kant igual, es una miniatura que, si solo está el rey de Kant, macho, dale cosas, dale, haz que sea un 3-3, yo que sé, un 3-2-3 o un 3-3-2, no sé. Dale chicha al pobre hombre porque es que solo hay eso. Bueno, entonces en este caso que es la señora esta cerrada con reyes de Gondor, dale algo. Vale, dale algo. Y por último, es luego el gran olvidado, o sea, clavao, lo he puesto ahí y clavao. El cabello de la torre, no lo he visto nunca, nunca, la última vez que lo vi, la última vez que lo vi, fíjate, lo jugué yo en el torneo de Villena. Fíjate, 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 fíjate. ¿Qué pasa con esta miniatura? ¿Por qué no se juega? Porque el cabello de la torre vale, voy a decir 60. Voy a decir un número de aire, creo que vale 60. Viene con arma a dos manos, cuidado, porque también viene con una daga, ¿vale? Si no quieres utilizar este arma a dos manos, y que con un 6 le pasa como a los caballos, a los guerreros de la medón, con un 6 ignoran el penalizado del menos 1 al combate por arma a dos manos. está bien, ¿vale? Está bien. La vida toda es muy bonita, ¿eh? Cuidado. Lo que tiene el cabello de la torre es la regla especial de Mighty Blow. Es uno de los pocos que la tienen. De hecho, es uno de los tres que la tienen. Por eso, voy a decir que son Greenball, Tridon y él. Seguro que hay algo más que ahora mismo no lo acuerdo, pero creo que solo ellos tres tienen la regla especial de Mighty Blow. ¿Esta regla especial cómo funciona? Funciona en que si yo te hago una herida y te entra esa herida se convierte en dos. A ver, porque aquí hay también mucha duda. Pongamos que lucha contra, qué sé yo, Azov. Vamos a venirse arriba. Le gano el combate a Azov y le hago una herida a Azov. Azov tiene un punto de destino. Si Azov decide, tú, cuando te hace una herida, pues utiliza tu destino no es obligatorio. Si te hace una herida y tú decides no utilizar el destino, esa herida se convierte en dos. Entonces te ha hecho dos heridas, ¿vale? Sin embargo, si tú utilizas el destino y fallas a utilizar el destino, esa herida, ¡pah! se convierte en dos. ¿Vale? ¿Entendido esto? O sea, se convierte en dos cuando la herida entra, no inicialmente. Esto le pasa igual que las armas que tienen, eh... ¡Jo! Me sale en inglés, el Bane, que es la maldición. Por ejemplo, Orcrist es un arma que le hace un D3 heridas a los orcos, a los ojajos y tal, tal. Ese D3 herida yo lo tiro cuando la herida te ha entrado. Si te entra la herida, entonces yo tiro un D3 por carida que realmente te haya entrado. ¿Vale? Es que aquí a veces hay duda, me ha pasado en mesa, que me ha preguntado el jugador o ha intentado tirarme dos o tres heridas a la vez y le he dicho, a ver, espera, porque tú tienes que tirar a ver si me entra la herida, ¿no? Bueno, pero bueno, ahí lo veis, pues si teníais la duda, pues perfecto, y yo no, pues también. Vale, pues pasaríamos al tema de los guerreros. Espera, bueno, no, alto, alto, alto. Que todo. Falta, falta alguien, ¿verdad? Falta el bueno de Gandalfelino. El bueno de Gandalf. El Gandalfo este, falta, es verdad, había dicho que lo voy a dejar para el final y debo cumplir mi palabra. Bueno, Gandalf, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo he analizado antes? ¿Por qué lo estoy dejando para el final? ¿Qué pasa con este tío? Vamos a echarle un ojo. Ahí he puesto el perfil, tatatat. Gandalf vale 220 puntos de base, que no es poco. Viene con la opción de Sombra Gris. Sombra Gris es una montura que vale 20 puntos y que tiene una herida, un destino, dos puntos de voluntad. Vale. Aparte de esto, Sombra Gris mueve 12, como una bestialada, o un dragón que vuela. Genial, 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 genial. Entonces, dudas sobre el Sombra Gris, que también las tenemos todos. ¿Puedo utilizar la voluntad de Sombra Gris para hacer magia con Gandalf? No. ¿Puedo combinar los dados de voluntad de Sombra Gris y Gandalf para resistir un hechizo? No. ¿Puedo utilizar puntos de poder en los puntos de voluntad de Sombra Gris al resistir un hechizo? No. A ver. Gandalf es una miniatura combinada con Sombra Gris. Entonces, poner que vosotros tenéis a Gandalf y yo tengo al Rey Brujo de Armas, ¿vale? Y yo, os tiro un dardo negro. Al ser Gandalf una miniatura combinada, tú tienes la opción de elegir que o bien Gandalf resista el hechizo o bien Sombra Gris resista el hechizo. Si intentas resistirlo con Sombra Gris, entonces Sombra Gris tirará en base a lo que tiene Sombra Gris. Y si intentas resistirlo con Gandalf, o sea, Gandalf tirará en base a lo que tenga el pobre de Gandalf, ¿vale? ¿Vale? Si poniendo el mejor de los casos os entra el dardo negro, o sea, yo te he metido por detrás, te he metido el dardo negro, yo elegiré, al ser yo quien ha lanzado el hechizo, elegiré si el dardo negro se lo come Gandalf o el caballo, ¿vale? ¿Para qué vale la voluntad de Sombra Gris? O sea, ¿para qué vale? Yo qué sé, podréis haber hecho que tuviese la combinación letal como la de Azov y el Chucho Blanco, por ejemplo. ¿Para qué vale la voluntad de Sombra Gris? Pues para que en un turno determinado te metan un hechizo cutre, pues de alguna manera un hechizo que a lo mejor le ha entrado a Gandalf a cuatro más o le ha entrado a tres más y no quieres gastar de la reserva de Gandalf, ¿vale? Pues utilizas los de la reserva de Sombra Gris. Te valen para eso. Fin del comunicado, ¿vale? Nada más. Fin. Bueno, cositas sobre Gandalf. A Gandalf no le afecta el bonus del ejército, pero es que Gandalf tiene valor 7, o sea, más el punto gratuito de la vara, como podéis ver ahí, el asterisco, no va a huir nunca. Gandalf tiene combate 4, tiene dos ataques, tiene tres heridas, tiene tres de poder, seis de voluntad por la vara y el gratuito que yo os quiero decir y luego tiene tres puntos de destino. Adicionalmente a esto, Gandalf tiene el anillo Narya, Narya creo, que es el anillo de fuego, jodería que es Narya, me estoy equivocando, lo siento, que hace que pueda resistir sus puntos de destino fallados. Eso sumado a que tiene defensa 6 en comparación con Gandalf en Gris, hace que es una miniatura difícil de matar, ¿vale? Vale, difícil de matar, es más chungo matarlo porque además tiene tres heridas. Perfecto, ¿vale? El tema de Gandalf, Gandalf es sin duda el mejor raro de la luz, o sea, claramente, Gandalf tiene como nueve hechizos. Nueve, nueve, ¿no? Nueve u ocho. Bueno, ahora os lo diré, de cabeza, a ver si me acuerdo de todos. Me debe tener por ahí ocho o nueve. Es desde luego el mejor mago de la luz, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque tiene una cantidad de hechizos brutales. Entonces, ¿qué hechizos tiene? Venga, vamos a ir diciéndolos. Tiene luz ceradora, tiene el orden y el inmovilizar, tiene el proyectil mágico a cuatro más, para que el proyectil mágico haber sido narfeado, pues ha perdido, ha perdido bastante. Tiene el resalva la voluntad, ¿vale? Que te va dando voluntad, incluso superando la base de la miniatura, ¿vale? Puede pasar de tres, por ejemplo. Tiene el hechizo, el hechizo este, el hechizo de, bueno, de desterrar o desvanecer. Es que esta discusión la tengo con a Lenus a veces, porque yo digo que es desterrar y dice que es desvanecer, entonces, bueno, voy a decir desvanecer, yo qué sé, es que yo, me gusta más decir desterrar, en este caso. Lo que hace es que una miniatura que sea espíritu hace una hería automática. Esto está muy bien, por ejemplo, si te enfrentas contra los muertos del Sagrario, o te enfrentas contra los muertos de la Cénaga, o contra los Nathgul, porque la suena hería automática. Yo a un Nathgul una hería automática le duele, ¿eh? Le duele porque solo tiene una, ¿vale? Y tendría que tirar de sus propios puntos de destino. Y aparte de este, me falta el de fortalecer espíritu, que es otro hechizo muy bueno. El hechizo de fortalecer espíritu lo que hace es que puedes lanzarse una miniatura amiga, incluso a sí mismo, y mientras Gandalf tenga un punto de destino, un punto de destino, un punto de voluntad en su reserva, el hechizo se mantiene. Siempre que una miniatura tenga fortalecer espíritu, tiene dos dados gratuitos, dos dados gratuitos, para resistir magia. Esto está muy bien, porque significa que Gandalf es un antimago. Y por último, tiene aura aterradora, que Gandalf causaría terror. Y a lo mejor me estoy comiendo a uno, pero ahora mismo, pues yo no sé, no me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa con Gandalf? Porque, desde luego, todo lo que os he contado es digno de una miniatura en los primeros puestos de un escalajón. Pero ¿por qué para mí no lo es? Porque Gandalf es una miniatura muy buena en todo, pero que no destaca en nada. La frase que he puesto la ha clavado, porque es que es justamente eso. Es una miniatura que puedes mandar al combate, porque tiene fuerza 5 proglanding, aparte tiene espada élfica, cuidado, que yo no sé si lo he dicho, pero tiene espada élfica y fuerza 5 en combate. Puedes mandar al combate, puedes dejarlo a todos en el fondo de magia, puedes llevarlo con la infantería, realmente. Pero, ¿qué le pasa a Gandalf? Pues que Gandalf, precisamente, ese es el problema, que Gandalf funciona en todas partes, pero en ninguna brilla, ¿vale? En ninguna destaca realmente o en ninguna genera la amenaza del coste de puntos que tiene. Ese es el problema que yo le veo a Gandalf. ¿Para mí qué le falta a Gandalf? Le falta el señor de los Sistari, le falta la regla especial que tiene Saruman, una regla que para mí debería tener Gandalf. ¿Vale? Es verdad que los hechizos se los han deducido en dificultad de canalización por... por... especialmente para intentar compresar que no han dado el señor de los Sistari, pero es que le falta, le falta eso, macho, es que le falta eso. Entonces, el problema de Gandalf es que es verdad que en combate es bueno, pero claro, también tiendes a que tira magia. Entonces, ¿qué haces con él? ¿Lo pones en combate y ya no tira magia? ¿Lo dejas atrás y no combate? Me explico, o sea, es que es un problema lo de este tío porque vale en todas partes, en todas partes te va a funcionar, pero es que en ninguna va a destacar. Porque en combate es bueno, pero no es determinante, porque tiene dos dados. O sea, tampoco nos vengamos aquí arriba. Y en magia es bueno, pero las malas tiradas existen, ¿vale? Y Gandalf no repite tiradas. Quizá a lo que yo me refiero con el Señor de los Starry. Entonces, qué sé yo. Ese es el problema que yo le veo a Gandalf. Para mí, Gandalf por eso no es de los mejores de Gondor, aunque lo merecería. Si le dieran al Señor de los Starry, desde luego lo sería. O sea, yo desde luego lo pondría en las primeras posiciones, incluso por delante de Boromir. Pero el problema de Gandalf es que al ser un mago, un mago guerrero, voy a decir, es que Gandalf necesita moverse. Vale, necesita poder moverse para lanzar el hechizo y combatir. Entonces, si tú quieres sacarle la eficiencia a Gandalf, necesitas que Gandalf esté todo el rato metiendo movimientos heroicos o esté todo el rato en una posición ventajosa para lanzar la magia y combatir. Eso es algo muy difícil de conseguir, es algo bastante complicado haciendo que Gandalf o luche o tire magia. Y por 240 puntos, es muy caro para lo que hace. Es a lo que yo me refiero. Es muy caro para lo que hace. Y realmente nunca llega a compensar el coste de puntos que tiene. Porque es verdad que tiene un montazo de hechizos, muchos son, pues eso, de extenuación. Como el abaterradora, le puedo meter fortaleza de espíritu a todo mi ejército si quiere, uno tras de otro, tiki, 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 tiki. Pero si por lo que sea os llega un Saruman o os llega un Rey Brujo y os consigue clavar un romper la vara y tú tienes una mala tirada, es una mediatura de 240 puntos con dos ataques. ¿Vale? Ese es el problema que le veo yo a Gandalf. Que sí, que te puedes tirar de fortaleza de espíritu, pero tú no siempre tienes turnos suficientes para hacer ese hechizo y además ten en cuenta que estás gastando el turno de una miniatura de 240 puntos en tirar un fortaleza de espíritu a no sé quién o a ti mismo. O sea, al haber sido nasceado de más el proyectil mágico es que ofensivamente esta miniatura no es buena. A no ser, claro está, que yo me esté enfrentando a Nazus o me esté enfrentando a Espíritus. ¿Vale? Pero si me estoy enfrentando por ejemplo a... qué sé yo, a colinas de hierro, pues, ¿sabes? Pégate con los tiros de defensa 8 y te sacando no hace nada. Le invento un proyectil tiras a dos al suelo. Suerte. Pues muy bien. Siguen estando todos los demás. ¿Veis a lo que me refiero? No brilla. ¿Vale? No brilla. ¿Qué es el problema? No brilla magia siendo el mejor de la luz porque es el mejor mago de la luz, ¿vale? Mejor que Salomán, pese a que Salomán tenga los diseños de ese estarí porque tiene mucha versatibilidad en cuanto a hechizos. O sea, Gandalf es una miniatura que si tú no sabes con taquetes vas a enfrentar es una muy buena elección porque Gandalf va a responder a todo. ¿Vale? Esa es la razón para que Gandalf están los primeros puestos en la lista que he puesto yo. Porque Gandalf te lleve lo que te lleve tu rival Gandalf puede responder. Eso es lo bueno que tiene Gandalf, ¿vale? Que Gandalf responde independientemente de lo que tenga tu rival. ¿Vale? Va a poder responder. Por eso Gandalf para mí es muy bueno. Pero lamentablemente por el coste de puntos que tiene no es tan bueno. Vale, chicos. Pues continuamos con el análisis. En este caso vamos a empezar con la tropa básica. Bueno, he denominado yo que es tropa básica pero es discutible, ¿vale? O sea, la guardia de la ciudad la puede ser tropa de... Pero yo qué sé. Lo quería hacer así y ya está. Entonces, bueno, empezamos con el guerrero de Gondor. Es un guerrero que genera infantería pesada debido al shield wound, ¿vale? Se puede poner defensa 7 como ya os he comentado. Es una infantería de confianza, en mi opinión. Porque aguanta la línea sin embargo le falta pegada, ¿vale? Que es lo que he comentado un poco al principio de este análisis. Que le falta pegada. Es el problema que tiene. Su versión a caballo es el caballo de Gondor que le da la lanza de caballería. Esta lanza de caballería es súper necesaria porque nos da más uno para herir. Entonces sería lo único en nuestro ejército que puede cargarse cosas tochas a parte de los héroes. Vemos por dónde voy. Tema caballería. A ver, en Gondor yo dispongo de dos caballos, de dos tipos de caballería. O viene el caballo de Gondor o viene la guardia de Ciudadela a caballo. ¿Cuál es el problema de la guardia de Ciudadela a caballo? Que aparte de tener defensa 5 no tiene posibilidad de lanza de caballería ni escudo. Una lástima. Sin embargo, esta guardia, por ejemplo, tiene el arco largo. Vale, el arco largo de Fuerza 3 que eso está bastante bien. Entonces, bueno, la guerra de Gondor es una buena unidad para el coste que tiene. El chaval trabaja bastante bien. Tema proyectiles que lo he puesto aquí. Pues el montada de Cilin y el guardia de Ciudadela ambos van a... No, no. El guardia de Ciudadela va a 4. El guardia de Ciudadela va a 4. Y el montada de Cilin va a 3. Pero bueno, son proyectiles bastante buenos. Ya os digo, de confianza. Y en base a lo que necesitéis o a lo que vosotros creáis que va a llevar vuestro rival o el torneo que vais a jugar o lo que sea, pues podéis escoger uno u otro o mezclar incluso, que yo os animo a que probéis a mezclar flechas de un tipo con flechas de otro e intentar y hacer que el otro se desespere un poquito. Bueno, el guardia de Ciudadela viene con el bodyguard que está bastante bien. ¿Vale? Que automáticamente superaría los chequeos de valor. Está bastante bien para pinchar cosas, ¿vale? Que es lo que comentaba un poco antes. Vale, pues lo que yo he denominado tropa de élite está dividido en guardias del patio del manantial y guardia... y guardia... y veterano de los guirias. El guardia del patio es una infantería de defensa 7 con el escudo más bodyguard. Tiene lanza, lo cual está bastante bien. Tiene combate 4 y se pondría en 5 con el estandarte de Boromir. ¿Vale? Haría... potenciaría aún más nuestra infantería pesada. Lo malo, no tiene Sear World. Qué lástima. Qué lástima que no tenga porque podríamos conseguir una defensa 8 en Gondor y eso sería genial. La verdad es que sería... ¡Buah! Imagínate! Defensa 8 y combate 5. Pues eso. Pues para ti, ¿no? Bueno, espectacular. Es una buena miniatura, ¿vale? Por el tema del bodyguard y tal. Es una miniatura bastante buena. ¿Qué pasa? Que en puntos, pues claro, está en 10 puntos esta mini. 11 con el escudo, creo. O sea, que bueno. Pero bueno, es una buena mini. Está bien tenerlo, está bien tener la opción, ¿vale? Que es lo importante, tener la opción del equipo. De tropa, mejor dicho. Y por último, veríamos a los veteranos de Esquilidad. A ver, los veteranos. Los veteranos es que tienen... Tienen muchos puntos negativos. Cuesta más que el Guerrero de Gondor, normal. Por un punto más de valor, si no me equivoco. Gana uno al valor, el veterano. No tiene el Sheer World. Esto es muy malo. Esto es muy malo que no tengan el Sheer World. Siendo, a fin de cuentas, infantilidad de Gondor, ¿eh? Con uno más de valor, si es que no hay otra diferencia. Y que se potencian si están a 6, jugaría de los hijos del Senescal. Ganan más uno al combate. Se pondrían en combate 5 si te llevas a dormir con el estandarte. Están bien, sin más. ¿Qué les falta a estos tíos? Fuerza 4. Vale, a estos tíos, aunque tuviesen el escudo, no les pondría defensa 6, ¿vale? O sea, quiero decir, le pondría base defensa 4 con el escudo 5 y le daría fuerza 4 al veterano auxiliad. Y ya le das un plus a esta unidad, ¿vale? Ya me lo pienso en jugarla. O le doy caballo, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Le falta algo al veterano auxiliad o le sobra algo, ¿vale? Aquí no... No sé, no me cuadra. Esta unidad no me cuadra a mí. No sé. Supongo que para escenarios temáticos mola un montón y tal. Las minas son muy bonitas, también les lo digo. Pero... Es que la batería de Gondor básica funciona mejor que esta, ¿vale? Y por el tema del valor, sí, sinceramente. Para que tenga uno más de valor, estás pagando un punto por un punto por uno más de valor, así que no te vale la pena. M-P-O, ¿eh? Cuidado. Bueno, y pasaríamos por fin al tema de las armas de asedio. Tiempo A. Bueno, más asedio. A ver, Gondor nos da 2, nos da el lanzavirotes de Vengador y el tributo de batalla de Gondor. El lanzavirotes de Vengador. Se asemeja al lanzavirotes de Mordor y se asemeja al lanzavirotes o al lanzapiedras, mejor dicho, de los enanos de Kazabdún. Una diferencia es que el lanzavirotes tiene un D6 disparos. Estos disparos no tiran al suelo, ni atraviesan, ni matan a una unidad de un golpe, ¿vale? y los otros dos que os acabo comentar hacen justamente eso. Vale, si te entran la realidad de uno de los otros, por supuesto, es muerta automática. Entonces, bueno, tiene un D6 disparos, está guay, ¿vale? Funciona como un arco, ¿vale? Tú lo colgas, tic, 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 obviamente funciona en un arco de amplitud en apertura hacia adelante, obviamente hacia atrás no puede disparar. Y los proyectiles con los que dispara es de fuerza 7. Eso está muy bien porque te limpias a la mayoría de las unidades a 5 o a 4 o incluso a 3. Entonces, bueno, aparte de esto, el lanzamiento de Vengador es muy bueno por una sencilla razón y es por las opciones de equipo con las que viene. Viene con la opción de equipo de... de... Bueno, un momento antes que eso. A ver, el tema del Capitán, que esto aquí también tiene chicha de la que hablar. Todas las armas de serie vienen con un veterano de guerra que te da un poder, una voluntad y una destina. ¿Vale la pena por 50 puntos meter a un Capitán que te da un punto más de poder? No. O sea, el que pensó esto es el verdadero MVP. O sea, esto no tiene ningún sentido. Además, por una razón, la dotación de las armas de serie no puede alejarse a 6,9 de armas de serie. Entonces, ¿para qué quiero ya un tío con dos ataques, con dos de poder? O sea, ¿para qué quiero yo... ¿para qué voy a pagar 50 puntos por esto? Que no tiene sentido. ¿Vale? No tiene ningún sentido. O sea, ¿un Capitán en un arma de asedio vale la pena? No. Es que ni de coña. Es que no lo habéis hecho. O sea, bueno, esto a nivel competitivo, cuidado, que cada uno haga lo que le venga en gana. Pero lo que es puntos, es que estás malgastando 50 puntos para un punto de poder, no vale la pena. Pero ni en el lanzabriote es vengador, ni en ninguna de las otras armas de asedio. ¿Vale? No os vale la pena. O sea, ese punto adicional, lo que estáis garantizando con él, es la tabla de dispersión no fallarla. Vale, y para eso, quiero decir, eso es un trebuchet, por ejemplo, una catapulta de mordo del lanzabriote funciona como arco. Yo selecciono un objetivo, pa, a 4, pa, a 4, pa, así, todo el rato, ¿vale? Bueno, ¿qué opciones de equipo tiene al final? Que es que se me va a mí, me voy a hablar y se me va. ¿Qué opciones de equipo tiene? Tiene, eh, madre mía, vaya tormenta. Tiene, la munición incendiaria, si no me equivoco, que repite los unos para herir. Está bien, ¿vale? Esto pasa bastante a la hora de tirar para herir, que sacas un 1, o sacas un 2, y bueno, no te das cargo, pues yo qué sé, así es la vida. Entonces, bueno, ¿está bien esa mejora de equipo? Está bien, sin más. Creo que vale 10 o 20, no sé, no vale mucho. ¿No vale? Vale 10. Voy a decirlo. Y la otra opción de equipo que tiene es la recarga rápida. La recarga rápida es, desde luego, la opción de equipo que tendrías que coger, bueno, la que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque el anciano 3-Vengador a la hora de disparar tira un D6. Sin embargo, si yo tengo la recarga rápida, tiro 2 D6 y me quedo con el más alto. ¿Qué es lo bueno de esto? Que yo tengo más posibilidades de disparar 6 veces. Bueno, entre 5 y 6, quiero decir. Está bastante guay. Entonces, bueno, las armas de asedio es como, como decirlo, es puro azar, es pura aleatoriedad, es que aciertes o no, es que es lo malo que tiene esto. ¿Vale? Y luego, muchas veces, que el despliegue del escenario o tu mismo, o tu rival, o la propia escenografía, va a dificultarte de utilizar el lanzamiento de Vengador. Por lo tanto, esta arma de asedio pierde bastante, en lo que a partidas se refiere. Pero bueno, no por ello es divertido a un tío metarle 6 tiros de fuerza 7 al pecho, que a un héroe te lo limpias, a ella la araña te la cepillas, pero vamos, vamos, cagando leches. Si un rival te viene con ella la araña, la va a poner en 15ª fila justamente por esto. Como te digo, ella la araña, te puedo decir a un troll de mordo, te lo limpias, o un héroe, ponle un héroe, un lurth, por ejemplo, o mejor, que leches, un parasú, un guluf, perdón, para ella 3, 4 tiros de fuerza 7, el fútbol va a estar rezando rodillas para que no me entre, porque te lo cargas. Pero bueno, se tiene que dar el caso. Y luego la otra opción de arma de asedio que tenemos es el trebuchet de Gondor. A ver, el trebuchet me encanta, porque me parece espectacular de lo bonito que es. Es un guluf que funciona como todas las armas de asedio, ¿vale? Es un único tiro que tiene dispersión. Fijaros que el lanzabiotes no tiene dispersión. Sin embargo, en este caso, sí. ¿Qué ocurre con el trebuchet? Que es una pedrada en toda regla, al que pilla es un pacto de fuerza 10, es muerta automática si te entra la herida, y tiene un área de 2 ms de impacto de fuerza 5, o 8, 5 yo creo, voy a decir 5. Un impacto de fuerza 5 a lo que está a su alrededor, desmonta, etcétera. Esto está muy bien, por ejemplo, para quitarte, qué sé yo, héroes, ¿vale? Por ejemplo, le metes una pedrada a Azog y con un punto de destino, pues, bueno, pues ya puedes correr, ¿vale? Y si no, pues lo desmontas automáticamente. Espectacular. ¿Vale? Para lo que vale, que vale 80 puntos, el trebuchet de gondos. Está bastante bien. Fijaros que le puedes meter una pedrada a un troll de Gundabad y te lo quitas. ¿Vale? Una pedrada, un héroe así que no tenga destinos como Golfinbull o Gulabar, o que le eches, incluso un Nathbool. Le pones una pedrada a un Nathbool y como falla los destinos, se va para casa. Pero bueno, claro, tiene que entrar el disparo a 4 más, tiene que entrar la dispersión, tienes que herirlo. Fijate que son 3 filtros que tú tienes que pasar para poder impactar con la eficacia con el trebuchet de gondos. ¿Vale la pena? Pues bueno, ya eso es a vuestra lección. A mí me gusta bastante jugar con armas a serio, me parece muy divertido. De hecho, hace poco en un torneo de tabalera llevé un trebuchet de gondos que se portó como un campeón y a mí me parece muy divertido. Desde luego, jugarlo, probarlo, como siempre os digo. Bien, vamos por fin al tema de las alianzas. Bueno, temas de las alianzas. A ver, Gondor tiene alianzas muy buenas. ¿Vale? Tiene otras alianzas verdes, que son la de los muertos y el sagrario. Cuidado, pero que tiene un condicionante que es que tienes que llevar a Aragorn el Éxar. O sea, estás pagando 240 puntos para poder meter a los muertos con Gondor. Eso está muy bien porque te da los muertos, te da su defensa 8, el ataque al valor. A los muertos es una facción muy buena. Aparte, con la nueva miniatura de Heraldo de los muertos, que le da 3 puntos de poder al rey de los muertos utilizando la voluntad de este hombre, para acciones héroicas está muy bien. ¿Lo malo de los muertos es el sagrario? Bueno, pues que las acciones héroicas que hace el rey de los muertos no afecta a los vivos por la regla de los vivos y los muertos. Pero bueno, qué sé yo, es una buena alianza, por supuestísimo. Otra gran alianza que tiene Gondor y para mí a mejor eres Rohan, porque Rohan te proporciona la caballería que Gondor no tiene. Es verdad que Gondor tiene dos caballerías, pero es que la de Rohan es mucho mejor. Por una sencilla razón, la caballería de Rohan viene con hachas de mano de base, o sea, el tío te cara con fuerza 4 y si hace golpe de hacha te cara con fuerza 5. Espectacular. ¿Vale? O sea, espectacular. Una caballería excepcional. Y luego la otra opción que tenemos de alianza es Feudos. Fijaos que Feudos viene con el Keyword Gondor. Eso significa que al ejército de Feudos le afecta el estandarte de Burmir en el más uno al combate. Mola. Lo chulo de Feudos es meter a Enraill, claro está, porque Enraill es una media torta también muy bonita, más que eficaz y que tiene su juego y tiene su aquel. ¿Vale? Entonces, bueno, son tres alianzas bastante buenas verdes. Tema alianzas amarillas, a ver, es que no se puede con todo, ¿vale? A excepción juraría de salones que os lo he puesto ahí. Salones de Thranduil, me dirás. Será por Lego, yo creo. Pero vamos, tiene alianza amarilla con casi todos, con estos hombres y con Númenos, lógicamente. Y en rojas las últimas que os acabo de decir, o sea, las facciones de Hobbit, Arnor, ¿vale? En Númenor, tal, son rojas. Erebo, reclamado, etcétera, todas estas. Entonces, ¿en qué punto está el equilibrio? Esta pregunta slide os la estoy haciendo realmente a vosotros, no la estoy haciendo a mí mismo, pero de cómo son las cosas, respecto al tema alianza. ¿Hasta qué punto debo aliar o hasta qué punto vale la pena que lo haga? Tú cuando haces una alianza, la haces o bien por el lado bonito del trasfondo y porque yo qué sé, quiero hacer alianza con Zeoden por el tema del peleno o quiero hacer alianza con lo que os dé la gana a vosotros. Y luego, por otra parte, hacer el tema alianzas para conseguir una compensación en tu lista. O sea, yo qué sé, pues alío Gondor con Feudos para que Feudos me dé infantería de calidad o para que en roja me dé la caballería de Aguarde Real que es la leche de combate 5 o para que los muertos me den, o yo qué sé, o me alío con los elfos para que los elfos me den tal cual. O sea, yo me alío en base a lo que yo necesite en mi lista. Si yo considero que hay un déficit en mi lista de algo que yo qué sé, pues que falta aquí, falta allá, me gustaría tener este héroe porque va a combate con mi lista, yo qué sé, quiero a Rumil pues porque Rumil mola o quiero meter a lo que os dé la gana a vosotros que queráis meter, lo hacéis para entrar a compensar a vuestra lista. Entonces, el tema de las alianzas, yo no estoy ni en contra ni a favor de las alianzas, creo que lo importante es que probéis a la hora de hacer una lista y que metáis las cosas que a vosotros os gusten y sobre todo que tengáis pintadas, ¿vale? Eso yo creo que es lo más importante que a que pintéis, que no juguéis en gris, por favor. O sea, pintad las minis que no cuesta nada, pinto yo, imaginaos que a mí me cuesta un mundo hacerlo, no lo vais a hacer vosotros y solamente lo hagáis mejor. Entonces, bueno, el tema de las alianzas, bueno, yo creo que tiene unas alianzas espectaculares, Gondor puede aliarse con prácticamente todo lo que hay en la luz y el perder el bonus de tu ejército no te duele tanto realmente, ¿vale? Porque puedes hacer una alianza con algo que te dé ese punto que has perdido. Fíjate, por ejemplo, Feudos, si metes a Feudos y metes a Forlong, Forlong te da otro más uno al valor, o sea, locura, 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 locura. Estamos hablando de que ahí ya sí que tienes un valor hecho con los héroes. Vemos por donde estoy yendo, o sea, tú alias en base a lo que tú consideras que necesitas, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Pues donde tú consideras que está. Bueno, tema, tema escenarios. A ver, sabéis que a mí este tema no me gusta comentarlo aquí porque pierde un poco la gracia. Si yo no sé lo que lleváis, ni sé lo que lleva vuestro rival, ¿a qué que lo voy a hacer? ¿Cómo debéis de jugar escenarios? Es que eso no lo digo yo. Va en base a lo que tú tengas, en base a lo que el rival tenga y en base a cómo juega el rival también, ¿vale? Entonces, yo creo que el mejor consejo que os puedo dar aquí es que os leáis con calma de escenario, veáis qué tenéis que hacer, si podéis lograr los objetivos, si es posible, en base a lo que vosotros lleváis y en base a lo que el rival los lleva. A lo mejor, yo que sé, tenéis un sauro en delante, pues no lo vas a matar, ¿vale? O sea, no despoce todo vas a matarlo, quiero decir. O lo que sea, ¿vale? Pues en base a eso, pues jugarás de una manera o jugarás de otra. Bueno, vamos entonces con las listas. Una lista que hice yo en su día, a ver qué tal, a ver qué tal está. Bueno, la primera es una lista pura una lista pura, no, perdón, es una lista de alianza entre Aragorn y el Rey de los Muertos un poco para que hagáis una alianza con Muertos del Sagrario. Fijaos que llevamos Falange Pesada de Guardias del Patio, llevamos 16 Muertos, que es una burrada, llevamos a Rey de los Muertos, llevamos a Berekon, fíjate que al meter Aragorn y Rey de los Muertos quemo muchísimos puntos de mi lista y pierdo puntos de poder. Fijaos que tengo 5, ¿vale? con Aragorn, Berekon y el Rey de los Muertos. Sin embargo, tener 5 puntos de poder no me importa porque Aragorn filtra todo el rato el poder gracias a su regla especial de héroe poderoso. Entonces, bueno, no molesta mucho. Tengo unos cuantos guerreros de Minastir, Tiki Tiki, Malamazo, tengo aquí unos cuantos montazes para que disparen a Berekon, que no está mal, y luego una Falange de Muertos que es una pesadilla para el rival, siempre, da igual lo que lleves tú, matar muertos es agredir a la costa. Independientemente debido a su alta defensa y debido a que pegan muy duro, porque le pegan al valor. Entonces, bueno, es una lista bastante chula, en mi opinión. Es una lista bastante chula y además divertida de jugar. Vale, la segunda lista es una lista, esta sí que es pura, 600 puntos de Faramir con Urim. Vale, mira, fijaos que tenemos aquí a Faramir con todo el equipo, el Calvion lo lleva barda. Llegamos unos 20 tíos de chapa 7, cuidado, un par de arqueritos y bastante caballería, bastante caballería contando que llevo a Urim y contando que llevo a Faramir. A 600 puntos, 6 de poder, no está mal y son 32 miniaturas. Bueno, podrían ser más, pero no está nada mal la lista. Está chula, está un poco basada en la defensa del Ramasecor o en los Iliath o lo que a vosotros os mole a fin de cuentas. Fíjate, esta lista me dice yo pensando un poco en eso. Entonces, bueno, aquí combinar un poco en basado lo que vosotros queráis u os guste. Que es lo importante al final. Vale, la siguiente lista es una lista basada en falange de infantería en la que tengo a Boromir con el estandarte y fijaos que tengo ahí a 6 veteranos de auxilia para que me den el combate 5. Más, también unos cuantos tíos de chapa 7 que son de aquí 6, 10, 13, pues tengo 13 y los que tienen escudo pues son 17 y luego 5 caballeros para apoyar. Es verdad que no llevo proyectiles pero llevo sin embargo caballería para apoyarme. Y luego llevo acerión. Fijaos que a 500 puntos tengo solo 2 minis que antes y tengo 3 puntos más de poder. O sea, genial, vale, o sea, fíjate que a Boromir hace un apoyo muy fuerte sobre la lista. Vale, la última lista es una lista pura 800 puntos a la que he denominado lista competitiva. Bueno, la verdad es que a esta lista le tengo bastante cariño porque es la lista que llevamos Vicente y yo al al Ardacón. Madre mía, al torneo de parejas del Ardacón. Mira, llevamos aquí a Gandalf con algo de infantería y un par de caballeros. Eso es lo que llevaba yo, ¿vale? La primera parte de guerra para que os hagáis una idea. Y el resto, Faramir y Sirion lo llevaba él. Una lista basada bastante infantil. Fijaos que llevamos 45 miniaturas llevando a Gandalf, ¿eh? Llevando a Gandalf 45 miniaturas. Cuidado. Bueno, 44, perdón. Que son bastantes miniaturas. Y tenemos pues el caballería, tenemos hay 9 arcos, si no me lo estoy contando mal, a Sirion, etcétera. Tenemos 9 puntos de poder y un mago que puede responder a prácticamente todo. Esta lista es una lista muy buena. De hecho, Vicente y yo ganamos todas las partidas. De hecho, quedamos los sextos, yo creo, del torneo o por ahí. O sea, bueno, quedamos sextos por tema de puntuación. Pero la verdad es que yo me quedé muy satisfecho por las tres partidas que juego con él, que es un placer jugar con Vicente, eso siempre. Y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de esta lista. Bueno, por ejemplo, nos enfrentamos a una lista espejo aquí, bueno, paréntesis, claro, está. Nos enfrentamos a una lista espejo contra Ryanair y no sé cómo se llama su compañero, que es uno de los mejores jugadores americanos y llevaba la misma lista que nosotros. Es que la misma, de verdad, clavada. La única diferencia es que él llevaba un lanzabellón es Vengador, pero de verdad la misma lista. Fue una lista espejo. Y la última partida porque jugamos contra Adam Trout y el otro hombre, ¿cómo se llamó? Qué mal, no me acuerdo de nombre. Bueno, los que han hecho este juego, para que os hagas una idea, los que han diseñado el juego, espectacular. Haber tenido el placer y el privilegio de haber podido jugar en mamesa que ellos, vamos, es un recuerdo que me llevo, ¿vale? Ya haber ganado o perdido es lo de menos, pero son recuerdos y luego que me llevo. Además, llevaba una lista bastante divertida, llevaban a Boromia a caballo con estandarte, con toda caballería y a Imrair con toda caballería. Una lista, ya os digo, for fun, para pasarlo bien. O sea, llevaba una lista para pasarlo bien. Ellos llevan a un rollo completamente diferente que los demás, además, y aparte, tengo personas espectaculares que no tuvieron ningún problema hablar con nosotros y en contarnos porque, pues la verdad es que genera una experiencia desde luego que me llevo y desde luego que a lo que voy es la lista bastante efectiva en particular. Pero bueno, como os digo siempre respecto a temas listas, hacéis lo que a vosotros os guste, ¿vale? O sea, no cojáis a Boromia porque Boromia sea la leche o no cojáis a, yo que sé, a Aragor porque Aragor es el mejor de la luz. Quiero decir, hay más héroes, probadlos, jugar, jugar con lo que os guste, con lo que tengáis pintado, vale, pero jugar con lo que a vosotros os guste. Vale más allá de lo que diga yo o de lo que diga el que sea o la lista que ganó aquel torneo. Más da. Tú juega con lo que te guste, juega con lo que tú tengas, pues al final lo que vale en el juego es que tú te lo hayas pasado bien. Al final esto es un hobby y ninguno ganamos dinero por jugar, todo así, jugamos mejor o peor. Entonces esto es un hobby y la cosa al final es que te lo pases tú bien. Vale, tú y tu rival, por supuesto, ¿eh? O sea, siempre siempre un poco de respeto respecto a los rivales que hace bastante falta. Y nada, chicos, por mi parte yo creo que os he acabado aquí el análisis, he intentado resumir todo lo que he podido, lo siento, si os he hecho largo, pero bueno, ¿qué puedo decir? Es mi facción favorita, no he podido evitar espallarme algunos puntos, creo que algunas cosas serían importantes comentároslas, pero bueno, lo importante para mí es que os haya entretenido, bueno, solo primero, que os haya entretenido, que hayáis aprendido algo, ¿vale? Que os llevéis algo, aunque sea una cosa, solo una tontería, y lo hayáis aprendido, para mí ya es suficiente y que os haya gustado. Desde luego, es lo más importante, lo más importante, desde luego, para mí. Entonces nada, lo dicho, gracias a todos los que estéis ahí, estéis pintando mientras lo escuchéis o estéis haciendo lo que sea, o mirándome la jeto o cualquier cosa. Gracias por haber estado aquí, gracias por haber escuchado el análisis, espero que hayáis aprendido algo, espero que os hayáis quedado con algo más allá de lo que son los perfiles y más allá de lo que son las listas y los escenarios. Y nada, chicos, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, si hay suerte, y nada, y gracias chicos. Un saludo. ¡FOR GONDOR! ¡FOR GONDOR! ¡FOR GONDOR! ¡FOR GONDOR! ¡FOR GONDOR! ¡FOR GONDOR! Gracias por ver el video.